Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nada. Estimado Eduardo, apreciable auditorio. El yen japonés es interesante en principio por dos razones. Uno, es respaldado por la cuarta economía más grande del mundo. Segundo, por lo anterior mantiene la reputación de ser una moneda refugio o una de las más seguras para momentos de gran riesgo en el sistema financiero internacional. No obstante, cierto, que Japón, siendo una avanzada economía de mercado y una superpotencia tecnológica, debido a una poco eficiente política monetaria prevaleciente desde 1989, pero sobre todo a partir de la crisis económico-financiera del 2008-2009, cuando el abuso del heterodoxo quantitative easing se hizo patente En este 2024, Japón cede a Alemania, su tercer lugar, conservado por décadas para descender al cuarto mencionado sitio. Debido a las debilidades estructurales inherentes, como una deuda soberana superior al 250% de su PIB en economías poderosas, la más alta después de la de China podemos esperar que en el corto plazo, del mismo modo que el yuan el yen japonés, tarde o temprano se convertirá en noticia debido a que su deuda requiere no sólo de un refinanciamiento sino de una profunda reestructuración con la notable diferencia que la economía china es insolvente en casi su totalidad y la japonesa, como verdadera economía de mercado, no lo es. El riesgo del histórico movimiento de hoy por parte del presidente del Banco Central de Japón Kazuo Ueda, con la intención de finalizar su política monetaria ultralaxa manteniendo las tasas de interés negativas y flexibilizando aún más su control a la curva de rendimientos termina por empujar a una profunda recesión a una economía sostenida artificialmente por décadas por la mencionada política monetaria ultralaxa Peligrosa la apuesta de Ueda no cabe duda pero el mayor aumento a los salarios en tres décadas en Japón apenas negociado tampoco le ofrecía otra alternativa La junta de gobierno de este banco central votó 7 a 2 para imponer un nuevo rango de tasa de referencia de 0 a 0.1% cambiando la previa de menos 0.1% de corto plazo Japón fue el último banco del mundo que conservaba una tasa de interés negativa de manera aparentemente contradictoria a esta acción la moneda japonesa tocaba mínimos de 150.70 yenes por dólar menores a sus históricos de 1997 registrados durante la crisis asiática debido a su enorme deuda soberana el valor de equilibrio del yen japonés quizás estaría por encima de los 200 yenes por dólar hoy martes 19 de marzo a las 5 am el dólar index se encontraba en 103.63 unidades se apreciaba desde la 103 de ayer con los rendimientos de los treasuries de largo plazo subiendo expectativas inversionistas caen por debajo del 50% para un primer recorte en junio el peso mexicano en consecuencia respaldado aún con una ligera subida de precio del petróleo se depreciaba ligeramente hasta las 16.89 unidades desde las 16.71 por dólar de ayer en espera del impacto que tendrán sobre todo las decisiones de política monetaria el miércoles en Estados Unidos y el jueves en Inglaterra y México un excelente martes para todos muchas gracias